3.30 en la dificultad de Mitchell. Vamos a ver esta reflexión. Ha mejorado su nota con respecto al día de la calificación. Qué bueno, buenísimo. La serie combinada de los mortales. Este ejercicio es muy bonito también. Muy bien. Muy juvenil. Muy bien. No iba a decir infantil, pero sí muy adaptado a una gimnasta pequeñita, menuda. Está adaptado un poco al prototipo. Así debiera ser. Deberíamos elegir una música adaptada al prototipo. Si es una gimnasta elegante, a lo mejor necesitamos ponerle una música clásica. Donde pueda lucirse, porque es una gimnasta muy elegante y tiene unos brazos preciosos. Si es una gimnasta muy fuerte, pues a lo mejor hay que poner una música muy dinámica, pero una música que llegue a los jueces. O sea, la diferencia es cuando un juez se pone a escribir y la música le estira directamente o cuando nos quedamos un poco en esa línea de, bueno, pues estamos viendo el ejercicio, estamos cogiendo las penalizaciones y estamos puntuando, pero no nos está transmitiendo nada. Mira, ¿te has fijado que el que les lleva los rótulos estos de, el que encabeza en la ceremonia, la entrada y salida de los gimnastas, cuando es una chica, cuando son las chicas es un hombre y cuando son los hombres, es una chica. Es una chica. Gracias. Gracias.